Ella es blanquita, bien bonita, mamacita y yo la quiero conquistar Mami contigo quiero coronar Ella es blanquita, bien bonita, mamacita y yo la quiero conquistar Mami contigo quiero coronar Salgamos que te quiero conocer, me enamoro a tu forma de ser Yo sigo pensando en ti, yo sé que tu eres para mi Dejemos el orgullo ya, que esta noche voy a explorar tu piel morena Tu siempre vas a ser mi nena, cuando entramos en escena Sabes como explota todo el cuarto, ese novio tuyo es un novato Si me buscas tu sabes que lo parto Ella es blanquita, bien bonita, mamacita y yo la quiero conquistar Mami contigo quiero coronar Ella es blanquita, bien bonita, mamacita y yo la quiero conquistar Mami contigo quiero coronar Entra en tu beso, sabor a caramelo Yo te voy a ser sincero, tu sabes que hoy soy el verdadero No me puedo olvidar de ti, si no te tengo baby yo no soy el mismo Hagamos el amor como si fuera la primera vez Nena yo me re de en tu piel morena Todo baila para mi, yo te quiero junto a mi A ti sola mami no te voy a dejar Y te lo prometo que te voy a cuidar Por ti voy a coronar Y la cima lo voy a tocar Yo no estoy en pie Haceme un reggaeton, mami yo voy a contar un millón Chica yo te quiero de cora Mami no te puedo dejar sola Por ti voy con todo Pero ya tu sabes que soy el único Para ti Mami ven pa' aquí Que te voy a poner a bailar Ya soy yo Rodrigo Es Rodri para tu story Para ti mami Para tu cora bonita Ulises Corrumpiendo en las redes Dímelo baby Dímelo Rodri Dímelo Ulises Más na